Muy buenos días. Quiero darles la más afectuosa y entusiasta bienvenida a esta, a su casa, a nuestra universidad. Inicio esta intervención saludando a los miembros de nuestra Junta Directiva, especialmente a su presidente, Francisco Barberi, presidente de TQ, y a su esposa, la ex canciller Claudia Blum, lo mismo que a Mauricio Iragorri, presidente de Mayagüez, y a su esposa Mónica. TQ y Mayagüez han sido donantes comprometidos de ICESI desde hace muchos años y sus generosos aportes nos han permitido profundizar nuestra misión de ofrecer educación de altísima calidad a jóvenes talentosos de familias de bajos ingresos para contribuir al cierre de brechas sociales en nuestra sociedad y en el país. Quiero destacar muy especialmente el compromiso de Francisco, su familia y de TQ. Sus donaciones a la fecha han beneficiado con becas parciales a la impresionante suma de 1.341 estudiantes. Además, TQ y la familia Barberi recientemente se comprometieron con donaciones por un periodo de cinco años para becas de inclusión en ICESI que nos van a permitir ofrecer más de 600 becas parciales. Les pido por favor que le den a él y a Tecnoquímicas un sentido aplauso. Muchas gracias. Saludo también a Catalina Botero Marino, hermana de nuestro decano de Ciencias Humanas, nuestra invitada de honor. Catalina es una de las juristas y líderes más destacadas de Colombia. Fue promotora del movimiento La Séptima Papeleta que llevó a nuestra reforma constitucional, ganadora del premio Chapultepec por la defensa de la libertad de expresión y de prensa. Ha sido con juez de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y actualmente es una de las chairpersons o presidentes, co-presidentes del Consejo de Supervisión de Contenidos de Meta, que es la casa matriz de Facebook e Instagram. Ahora me contaba que le han tocado casos como la bajada de la plataforma del expresidente Trump, recomendación de bajar de la plataforma al primer ministro de Camboya y casos de ese estilo, creo que muy pertinentes para el mundo en el que vivimos, seguramente nos contará ahora más al respecto. También quiero saludar a los demás invitados especiales, a los decanos, decanas, directivos, profesores y equipo humano de nuestra universidad, a los miembros del Consejo Estudiantil y a todos aquellos estudiantes y otros que contribuyeron en el montaje de esta maravillosa celebración de grados. Hago un reconocimiento especial a los profesores de ICESI, mentores y guías de excepción de nuestros graduandos en estos años de florecimiento personal y académico en nuestra universidad. Hay muchísimas buenas noticias que les quisiera compartir, pero en aras del tiempo me voy a concentrar solo en una. Un logro muy importante para ICESI que no hubiera sido posible sin el esfuerzo de todos los aquí presentes. El ranking THE Young University 2023 de la firma inglesa Times Higher Education, que lista las mejores universidades del mundo que tienen 50 años o menos de fundación, ubicó a ICESI este año en el primer puesto en América Latina. Este reconocimiento, aplauso para ustedes. Tenemos apenas 43 añitos y hemos logrado muchísimas cosas. Este reconocimiento nos llena de orgullo y resuena muy fuertemente, me parece, con lo que somos. Una universidad joven, innovadora, vibrante, que se proyecta con potencia hacia el futuro. Hoy estamos sumamente complacidos de entregarle al futuro y a Colombia a 497 jóvenes profesionales talentosos, comprometidos y de capacidades extraordinarias. En esta ceremonia estamos entregando más 170 grados con honores, 6 suma cum laude con los más altos honores, 64 magna cum laude con altos honores y 100 grados cum laude. Les pido mucho aplauso para nuestros graduandos y para sus padres, sus familiares, profesores y todos quienes los acompañaron en esta formidable travesía. Pensando en las palabras que les dirigiría hoy, decidí atreverme a ofrecerles un consejo. Sé que hacerlo, sobre todo cuando es al por mayor, como en este caso, es entrar en terrenos pantanosos. Necesariamente los consejos parten de la subjetividad y de experiencias particulares y limitadas. Y cada persona, sabemos, es un mundo, aún más dentro de una comunidad tan diversa como la nuestra. Pero bueno, aquí voy con un intento que espero les resuene. ¿Quiénes de ustedes ven el futuro, el de nuestro planeta, el de nuestra sociedad, incluso el propio, con temor o con angustia? ¿Cuántos piensan que el mundo que le tocó a sus padres o a sus abuelos fue mejor que el actual? No veo muchas manos levantadas, pero me atrevo a pensar que algunos se sienten así y no los culpo. Son sentimientos frecuentes, normales, y aunque quizás no sirva de consuelo, no son exclusivos de la época que les tocó a ustedes. Todas las sociedades, todas las culturas, todas las épocas han tenido miedos, desafíos, temores. Seguramente, además, la hiperconexión del mundo contemporáneo, que resulta en que nos enteremos cada segundo y muy gráficamente de las desgracias que suceden en cada rincón, exacerben estas ansiedades. Por demás, son temores comprensibles en los individuos, condicionados como estamos todos por nuestra mortalidad. Y es interesante que sean también características de las sociedades humanas, de los colectivos, que abrigan la condición paradójica hasta cierto punto de temer por el futuro y a la vez sentir nostalgia del pasado. Pero ese pasado añorado no es otra cosa que futuros que se fueron concretando, futuros que quizás, previo a su llegada, suscitaron las mismas sospechas y desencantos que hoy puede despertar el nuestro. Sobre la segunda pregunta que les hice, que recoge ese sentido tan común de nostalgia por el pasado, sí creo poder decirles con contundencia que el mundo que les tocó a sus padres, que es el que me tocó a mí, no fue mejor y mucho menos el que les tocó a sus abuelos. Les voy a compartir algunos datos, empezando por uno muy cercano a la ocasión que nos convoca hoy. Ustedes hoy se gradúan de la universidad, de una excelente universidad, por cierto. De los colombianos de su edad, de edad universitaria, un poco más del 50% tienen acceso a algún nivel de educación terciaria. No siempre de buena calidad, pero acceso a educación terciaria, técnica, tecnológica, universitaria. Cuando me gradué yo de la universidad, hace 29 años, por allí cuando se graduaron sus padres, esa cifra estaba en torno al 17%. Solo uno de cada seis colombianos tenía el privilegio de acceder a una educación superior. Y es casi seguro que muy pocos de sus abuelos hayan ido a la universidad. En el caso mío, que vengo de una familia bastante privilegiada, de mis cuatro abuelos, solo uno tuvo esa oportunidad. Hacia fines de los 60, cuando estaban en edad universitaria, sus abuelos, solo uno de cada 25 jóvenes colombianos, el 4% accedían a la educación superior. Lamentablemente hoy en Colombia, la violencia y la inseguridad son preocupaciones cotidianas. Debo confesarles que hoy, por primera vez en mi vida, me atracaron, trotando en el oeste de Cali. Yo soy muy tranquilo y no pasó nada, pero esa sensación de zozobra, la sentimos y la vivimos, nunca me ha sucedido. Me llevé un buen susto, pero no pasó nada. Pero quiero decirles con todo y eso que a principios de los 90, cuando yo terminaba el colegio, iniciaba la universidad y sus padres y yo teníamos como la misma edad, la tasa de homicidios en Colombia superaba los 80 por 100 mil y era la más alta del mundo. En Cali estaba en torno a los 150 por 100 mil. En Medellín era aún mayor. El año pasado, con todas nuestras dificultades, la tasa de homicidios en Colombia fue del 26 por 100 mil. Inferior en casi un 70 por ciento a la de aquella época. A fines de los 60, en la relativa paz del Frente Nacional que les tocó a sus abuelos en sus años mozos, la tasa de homicidios se ubicaba ligeramente por encima de los 30 por 100 mil. La violencia ha sido casi endémica a Colombia, pero su tendencia, felizmente, es a la baja. Por estos días, también se discute mucho sobre el sistema de salud colombiano y el hambre en regiones como la Guajira. Y sin duda, en estos ámbitos tenemos grandes desafíos. Pero por la época en que nacieron sus abuelos, el colombiano promedio podía esperar vivir escasamente 40 años o un poco más. Y medía en promedio 5 o 6 centímetros menos que los colombianos de su generación. La expectativa de la vida era tan baja, entre otras, porque uno de cada cuatro niños, una cifra increíble. Uno de cada cuatro niños moría antes de cumplir los cinco años. Mi abuela materna murió dando a luz a su séptimo hijo, quien también lamentablemente falleció y tenía acceso a servicios de salud de primera categoría en ese entonces. Incluso para la época en que nacieron sus padres y que nací yo, casi uno de cada 10 niños nacidos vivos moría en Colombia antes de los cinco años. Y el ciudadano promedio podía aspirar a vivir solamente 60 años o algo más. Cuando ustedes nacieron, la mortalidad infantil ya había caído al 2,5 por ciento. Uno de cada 40 niños fallecía tristemente antes de los cinco y la expectativa de vida era superior a los 70. Y de los colombianos que han nacido mientras ustedes estaban en la universidad, menos de uno de cada 75 falleció o fallecerá antes de cumplir los cinco años, un 1,3 por ciento. Y en promedio, su expectativa de vida es cercana a los 80 años. No quiero, con eso, soslayar los graves problemas y grandes inequidades de Colombia. Pero el avance en nuestra sociedad en los últimos 30 y 60 años, en dos generaciones, ha sido notorio. Y con la excepción de un puñado de países que han elegido gobiernos verdaderamente desastrosos que se han además perpetuado en el poder, las mismas tendencias de progreso se observan en casi todo el mundo. Tristemente, nuestra vecina Venezuela es uno de los pocos países sobre los que se puede decir sin titubear que a las generaciones anteriores les tocó una realidad mucho mejor que a las actuales. No me malinterpreten, nuevamente, no estoy diciendo que no haya dolor injusto en este mundo o que todas las personas en Colombia o en el planeta cuenten hoy con condiciones de vida aceptables. no, tristemente, hay demasiadas personas que aún viven en condiciones materiales desesperadas y otras que carecen del mínimo y debido respeto social. Otras más son víctimas de atroces formas de violencia. Hay también desigualdades que hieren, que minan la promesa de igualdad de oportunidades, crean culturas del privilegio y asemellan la autoestima de los desfavorecidos. Y todo eso está mal, muy mal y debería dolernos a todos, sobre todo cuando existen en el planeta las posibilidades humanas y tecnológicas de superar esas desgracias. El profesor y premio Nobel de Economía Marti Asen, uno de los grandes sabios de nuestros tiempos, dice, en un texto llamado Una idea de la justicia, que a él le interesan las injusticias remediables más que los grandes sistemas de valores justos armónicamente estructurados. A mí también creo que el deber de todos nosotros es identificar esas situaciones inaceceptables y batallar para corregirlas. Pero esta idea es muy distinta de la idea de que hoy estamos peor que ayer y que el mundo solo ha ido acrecentando los males y las injusticias. Medidos por la vara de los valores objetivos, de los indicadores objetivos, el mundo, con sus tristes ritornelos y sus desviaciones, ha ido progresando. Medido con la vara de nuestras posibilidades sociales y económicas y nuestros ideales morales, hay muchas cosas que corregir y son muy graves y muy urgentes. Lo que estoy diciendo, lo que dicen los datos es que muchas de las variables relevantes para definir nuestras condiciones de vida hemos mejorado o mejor para decirlo con optimismo que estamos mejorando. Pasemos ahora de esa quizás extraviada nostalgia del pasado al desasosiego por el futuro. Ya decía que la especie humana padece de una especie de milenarismo ancestral. El término surge del hecho de que hace un poco más de mil años cuando se acercaba el primer año mil de la era cristiana prácticamente toda la cristiandad creía que el fin del mundo iba a llegar puntual con el cierre del primer milenio. Eso sabemos que no sucedió. Hoy no faltan razones para preocuparnos, no estamos pues ante un escenario así, nadie proclama el fin del mundo, lo programaron los mayas en 2012, bueno tampoco se dio pero sí tenemos desafíos grandes. Uno por supuesto es de cambio climático, una realidad cada día más patente, la pandemia que les tocó a ustedes en épocas universitarias nos mostró como un microorganismo pone a tambalear una civilización, ahora tenemos la injustificada y macabra invasión rusa de Ucrania que despierta un temor general dormido hace tiempo de un hecatombe nuclear y también hay voces y de pronto Catalina nos puede ilustrar sobre esto que adjudican graves peligros al surgimiento de la inteligencia artificial la cual en opinión de esas voces podría dar un giro maligno. Todo esto por no mencionar por supuesto las ansiedades quizás más mundanas y locales de la realidad política y social colombiana pero veamos en detalle algunos de estos temores. En cuanto a la inteligencia artificial pues es todavía muy temprano para pronosticar sus impactos puede que su riesgo sea cualitativamente diferente a otras revoluciones tecnológicas aunque seguro lo será también en sus oportunidades. Nuestra invitada especial que pasa tiempo en Silicon Valley quizás nos puede dar algunas luces pero vale la pena recordar que la historia está repleta de ejemplos de recelo e incluso reacción violenta ante la aparición de nuevas tecnologías. En el siglo pasado increíblemente para nosotros la irrupción en escena del teléfono la radio la televisión y los computadores suscitaron temores y sospechas en muchísimas personas y grupos. El fantasma de una catástrofe nuclear por su parte cumple casi 80 años nos lo recuerda la muy buena cinta ahora en cartelera Oppenheimer desde la mención de esta terrible tecnología el riesgo ha estado siempre latente el célebre biólogo Edward Wilson de quien tuve el privilegio de ser alumno señalaba el peligro de que primates con emociones prehistóricas como nosotros tuviéramos acceso a tecnologías más propias de los dioses pero también hay que decir que los mecanismos de seguridad de estos mortíferos sistemas y las estrategias de control y disuasión de su proliferación y uso han avanzado considerablemente y les garantizo que la sensación de zozobra hoy es leve frente a la que se vivía durante la infancia de sus padres y la juventud de sus abuelos con dos superpotencias nucleares enfrascadas en un conflicto frío pero sin cuartel yo recuerdo el terror que sentí a mis ocho nueve años viendo las imágenes en televisión de los desfiles militares soviéticos con sus terroríficos misiles balísticos ustedes como ya mencioné tuvieron la mala suerte de vivir en su época universitaria una pandemia global de esas que suceden literalmente cada 100 años en un mundo densamente poblado y muy interconectado los riesgos de propagación aumentan pero el avance del conocimiento y la tecnología para hacer frente a este tipo de enfermedades ha sido notable cuando la mal llamada gripe española de la que se estima murieron entre 25 y 50 millones de personas alguna gente habla de 100 millones de personas no había pues muy buenos registros en esa época surgió en 1918 ni se sabía que la causaba un virus no sabían qué era lo que la causaba cómo combate uno algo si no conoce su causa pues con mucha dificultad esa epidemia mató entre 1,5 y 3% de toda la población mundial gracias a la ciencia y la tecnología el porcentaje de la talidad total del COVID-19 incluyendo lo que se sospecha de COVID las muertes por encima de tendencia no sólo las confirmadas de COVID se estima que los fallecidos fueron el 0,3% de la población mundial es decir hasta 10 veces menos que hace sólo 100 años además el voluminoso conocimiento acumulado en estos años seguramente contribuirá a disminuir la mortandad y el impacto económico psicológico y social de pandemias futuras que posiblemente vendrán hablemos un poco ahora el que considero ese riesgo problema planetario que de mayor manera define a su generación la crisis climática no sé si sabían que en los años 70 yo no lo sabía hasta hace poco muchos temían que lo que iba a venir era un gran enfriamiento global eso resultó siendo un fake como dirían hoy pero en cambio la evidencia de calentamiento generado por las emisiones producto de la actividad humana es aplastante el pasado mes de julio fue el más caliente en el planeta desde que se llevan registros y todo parece indicar que la temperatura seguirá aumentando durante las próximas décadas causando alteraciones significativas en el clima y estragos en múltiples ecosistemas y territorios el reto que es de descomunal calado tiene como un cubo de rubik múltiples caras interconectadas de un lado comprende no sólo bajar las emisiones sino también algo mucho más difícil reducir los niveles de gases de efecto invernadero que ya están en la atmósfera pero al mismo tiempo esto hay que lograrlo sin destruir una economía moderna que le ha permitido a la humanidad alcanzar niveles inéditos de prosperidad y bienestar a la vez que se garantiza que cientos de millones de personas que viven en la pobreza y la miseria tienen acceso a más energía la cual es el vector antipobreza irreemplazable la buena noticia hay es que en los últimos cinco años la humanidad finalmente parece haberse puesto seria frente a la urgencia y enormidad al desafío a la vez que las inversiones en investigación y desarrollo tecnológico comienzan a dar réditos reales 150 países incluido Colombia que representa el 88% de las emisiones mundiales ya han asumido compromisos de llegar antes de 2050 a emisiones cero y hace un año por estos días el gobierno del presidente Biden aprobó un paquete de medidas incentivos e inversiones climáticas de 738 mil millones de dólares marcando un hito transformacional contra el calentamiento global aún mejor los costos de las tecnologías limpias los paneles solares las turbinas eólicas las baterías para el almacenamiento etcétera han bajado entre 80 y 90% de la última década haciendo que muchos aspectos de la transición energética ya no sean sólo posibles sino económicamente factibles eso ha contribuido a que la curva de emisiones haya comenzado a doblarse y esté posiblemente llegando a su pico de hecho en Europa Norteamérica Oceanía Suramérica también me sorprendió creo que tiene que ver con la crisis de Venezuela de pronto el volumen anual de emisiones ya viene en descenso hace años en la Unión Europea desde 1980 en Estados Unidos desde 2004 el desafío está en Asia en África en los países en desarrollo en la India la entrada de una cuantía sin precedentes de generación limpia en 2022 1525 teravatios hora tres veces más de lo que se agregaba anualmente hace pocos años así como el rápido incremento en la venta de vehículos sus ventas se multiplicaron por 10 en los últimos cinco años son señales muy positivas de que la transición energética ya comienza a tomar velocidad de crucero a medida que avanzan otras tecnologías como el hidrógeno verde y las de captura y almacenamiento de carbono entre otras cuyo desarrollo se acelera en un círculo virtuoso con el abaratamiento de las fuentes de energía limpia será posible pensar en que países y organizaciones se comprometan a emisiones negativas a remover en neto CO2 de la atmósfera en este ámbito Colombia tiene muchísimo que aportar con sus enormes recursos de sol viento agua y tierra y sus grandes oportunidades de ofrecer soluciones climáticas basadas en la naturaleza como proyectos de reforestación a gran escala cuando ustedes entraron a la universidad parecía sumamente improbable que lográramos mantener el aumento de la temperatura planetaria por debajo de los 2 grados centígrados hoy esta posibilidad luce bastante más factible que hace 5 años y si el avance tecnológico se sigue acelerando quizás podamos movernos más cerca a un aumento de 1,5 grados ahora 2 grados e incluso 1,5 de aumento de la temperatura promedio sigue siendo una barbaridad y representaría impactos grandes e insospechados entre otras porque el promedio esconde datos locales mucho más extremos pero a estos niveles el riesgo ya bajaría de ser existencial para grandes proporciones de la vida en la tierra en cualquier caso vamos a requerir de muchas adaptaciones no solo en nuestras ciudades y poblaciones y en nuestros estilos de vida sino también a través de intervenciones virtuosas en hábitos naturales soy optimista que está dentro de nuestras capacidades lograrlo soy optimista se requerirá eso sí de una diversidad de tecnologías y soluciones entre ellas no me cabe duda nos ayudará la inteligencia artificial y de variados equilibrios y allí una comunidad de conocimiento como la nuestra cercana a las organizaciones tiene muchísimo que aportar sí debemos preocuparnos pero sobre todo ocuparnos ante retos como este como ante tantos en la vida el pesimismo puede ser razonable incluso puede llegar a ser estrictamente correcto pero también resulta inmovilizante y desmoralizador además de hacer más difícil lograr acuerdos y colaboraciones y movilizar recursos y voluntades por este motivo y otros ya anunciados el consejo que me quiero permitir darles es de perseguir un sesgo al optimismo no sólo a temer sino incluso a buscar pecar de optimistas el optimismo no es sólo una disposición que debe surgir del análisis de los datos es también una virtud que necesitamos para transformar positivamente nuestro futuro y conjurar los peligros que nos acechan sé que eso es más difícil para algunos que para otros por disposición por carácter por experiencia de vida pero qué bien le haría a Colombia una generación de líderes un poco más optimistas con un poco más un poco más dispuestos a confiar en el futuro y un poco más dispuestos a confiar en los demás espero de corazón que ustedes graduandos desde los de ICESI desde los diversos ámbitos de la vida que escojan explorar sean parte de esa nueva generación de líderes optimistas y transformadores una vez más muchísimas felicitaciones y los mayores éxitos y felicidades muchas gracias 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 gracias